El conducir sin la debida precaución ocasionó que un hombre perdiera el control de la unidad que manejaba y a punto estuvo de provocar una tragedia. Los hechos ocurrieron al exterior de un restaurante ubicado sobre el Boulevard Becarranza y Boulevard Galerías, lugar donde el conductor de una camioneta se impactó en un restaurante. Según versiones de testigos que presenciaron el accidente, el responsable iba acompañado de su familia y al salir del Boulevard Galerías para incorporarse al Boulevard Becarranza, aceleró de más el vehículo que conducía y terminó impactándose de forma aparatosa en la fachada del negocio de comida. Afortunadamente, nadie pasaba en esos momentos por el lugar, evitándose con ello una tragedia, terminando solo en daños materiales. Al lugar arribaron elementos de tránsito, quienes acordonaron el área para evitar un accidente mayor y dar fluidez al tráfico vehicular, turnando al responsable a la Dirección de Seguridad Pública para que responda por los daños ocasionados. Para RCG Informa, Carlos Hernández.